Ví tu roto corazón Llena tu vaso y se derramó Cada vez que tan cerca estoy Me da miedo dejarte solo amor Si cada vez me diré que estoy Y que se juntó de eso hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Llegas en lo alto que puedes ver Que se siente si no puedes abrazarme Porque simplemente piso sin ver Todo el mal que nací al extrañarte Vivirás en mí, without me Vivirás en mí, without me Porque simplemente piso sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás en mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente piso sin ver No sé qué esperar Sé que todo lo intenté De tus amores me aferré también Los hice perder Y sin querer Ya eran míos, llego me quedé Así que, baby, aquí estoy Y que se juntó de eso hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si eres en lo alto que puedes ver Que se siente si no puedes abrazarme Porque simplemente piso sin ver Porque simplemente piso sin ver Todo el mal que nací al extrañarte Vivirás en mí, without me Vivirás en mí, without me Porque simplemente piso sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás en mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente piso sin ver No sé qué esperar, yeah No hay nada que decir, lo averigüé Porque ya lo sé, por otro sabe que entérame No hay nada que decir Si ella se lo abarto, no puedes ver ¿Qué te sientes si no puedes abrazarme? Porque simplemente quiso sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Me irás sin mí, without me Me irás sin mí, without me Porque simplemente quiso sin ver No sé qué esperar, no sé qué esperar